¿Cómo andás? ¿No sabes si el delay va antes o después de la distorsión? Bueno, en este video te mostramos la diferencia. Como ya sabrás, la mayoría de la gente que sabe de efectos te va a decir que el delay va siempre después de la etapa de distorsión. Llámese después de tus pedales de drive o en el loop de efectos de tu amplificador. Pero muy pocos te explican por qué este es el lugar ideal para conectar tu delay. En este video vas a escuchar exactamente cuál es la diferencia de tener el pedal de delay antes de la distorsión o lo que sería ideal después de la distorsión. Obviamente para poder hacer esto realidad vamos a estar utilizando la PVC 6X de RJM. Este audio switcher, que también es pedalera controladora MIDI, te permite modificar el orden de tus pedales sin cambiar ningún cable de lugar. Sí, solamente vía software y la calidad de audio es inmaculada gracias a los buffers que incluye. Los pedales que vamos a estar usando en este video son el Sirius de KSR para generar todas las distorsiones y el Canyon de Electro Harmonics para tener un delay de excelentísima calidad. En la PVC 6X tengo programado cuatro presets. El primero vas a escuchar la distorsión, en el segundo vas a escuchar el delay sobre canal limpio, en el tercero vas a escuchar distorsión más delay que sería el de escenario ideal y en el cuarto y último preset vas a escuchar delay más distorsión. No es lo común pero antes se solía usar así. ¿Por qué? Porque muchos amplificadores no tenían loop de efectos y los técnicos de ese momento hasta cierto punto no sabían cómo solucionar este inconveniente. Vamos a los ejemplos de audio. Gracias. 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 Gracias.